El héroe que corrió en un maratón con zapatos de vestir. Doroteo Guamuch Flores fue un deportista guatemalteco. Nació el 11 de febrero de 1922 y falleció el 11 de agosto del 2011. Ocupación, atletismo, maratón. Su carrera duró 16 años, desde el año 41 hasta el año 57. Según las memorias de Doroteo Guamuch Flores, conocido como Mateo Flores, comenzó su carrera atlética a los 19 años, cuando se cambió de trabajo a una fábrica de tejidos. En esa ocasión, un grupo de amigos lo invitó a formar parte del grupo de maratonistas de la empresa. Solía correr a diario hacia su trabajo, a una distancia promedio de 22 kilómetros de ida y vuelta. El entrenamiento sistemático le proporcionó la capacidad de correr grandes distancias. Debido a su pobreza, empezó a correr descalzo, por lo que sus pies se acostumbraron a esa condición, de tal manera que las primeras tres carreras las corrió sin zapatos, equipado únicamente con su disciplina personal, su sentido común y, sobre todo, su deseo de ganar y superarse a sí mismo. Poco tiempo después, trazó una rutina casi diaria que comenzaba a las 4 de la mañana. Uno de los primeros y grandes triunfos del atleta guatemalteco se presenció en los Centroamericanos y del Caribe, realizados en Colombia en el año de 1946, cuando ganó tres medallas. Es por eso que ya era conocido en el ámbito deportivo, cuando ganó el oro en la media maratón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, celebrados en Guatemala en 1950. El más recordado triunfo de Doroteo Guamuch fue el primer lugar que ganó en la Maratón de Boston, Massachusetts, en Estados Unidos. Ganó el oro. Fue una gran hazaña, un gran logro en toda la historia del deporte guatemalteco. Además, ganó una serie de premios importantes a lo largo de su carrera deportiva. Era aún de mañana, el 19 de abril de 1952, cuando Doroteo Guamuch Flores se sentía extenuado. Había corrido 42.1 kilómetros durante el Maratón de Boston, carrera la cual terminó ganando, posicionándose como el primer latinoamericano en ganar la carrera en sus 56 años de existencia. Mateo estaba cansado y quería tirar la toalla. Su menudo cuerpo simplemente ya no daba, pero a pocas cuadras de la meta logró escuchar ¡Viva Guatemala! ¡Viva Guatemala! ¡Viva Guatemala! Quienes dejaron sus libros para ir a dar aliento a ese guatemalteco, según decía una radio de Boston. Aquella mañana venía encabezando la carrera. Al oír a sus compatriotas darle emocionados ánimos para que siguiera, Mateo sacó fuerzas de flaqueza y dijo ¡Dios mío! ¿Cómo puede ser posible? ¡Voy a ganar! ¡Dame fuerzas! Era simplemente increíble que Mateo fuera punteando la carrera, superando a corredores profesionales mejor alimentados y equipados. Los que lo veían se quedaban con la boca abierta debido a las limitantes económicas de este atleta. Estaba corriendo con zapatos de vestir porque simplemente no tenía recursos suficientes para comprarse un par de tenis. Era el héroe con zapatos de vestir. El público no solo le daba ánimos, la verdad es que rugía. ¡Arriba Chapín! ¡Arriba la bandera azul y blanco! ¡Arriba Guatemala! Este fue el momento de gloria de la vida de Flores. Destacado atleta guatemalteco que al haber ganado la Maratón de Boston se convirtió en un ícono de su país, nombrando posteriormente por parte de su gobierno al principal estadio deportivo en su honor, el Mateo Flores. Después del triunfo en Boston, la vida de Mateo cambió. Los titulares de los periódicos informaban grandioso recibimiento se hará al campeón mundial, Mateo Flores. Tuvo un recibimiento apoteósico en Guatemala. Mateo Flores posó sosteniendo su trofeo en sus brazos. En 1957, el atleta se vio en la obligación de retirarse del deporte debido a un accidente de motocicleta que sufrió y en el cual se lesionó la rodilla. Se cree que el motivo del accidente fue porque un perro se le atravesó en el camino. Su legado siempre será uno de los más recordados en toda la historia del deporte nacional en Guatemala. Gran historia como hombre, padre, trabajador y deportista. Analicemos la historia. El calzado deportivo se utiliza para realizar distintos tipos de ejercicios. Generalmente, posee un cuerpo fabricado en piel, lona y materiales sintéticos y una suela de gamo que favorece una mayor adherencia así como más flexibilidad. Un calzado para hacer deporte debe tener una excelente amortiguación. Debe ser cómodo, adaptado al peso para ofrecer estabilidad. Un zapato de salir para un maratón no es recomendable porque puede acarrear lesiones, torceduras, ampollas y diversas molestias, además de la inseguridad de una caída por un resbalón por no estar acondicionado para tal fin. Si nos preguntamos cómo es posible que Doroteo Guamuch Flores logró la medalla de oro habiendo corrido con zapatos de vestir o de suela estaba en desventaja con los otros competidores además de mal alimentado. Entonces, ¿qué lo hizo ganador? La respuesta es su voluntad encaminada hacia el éxito porque su carácter era de ganador. Logró pensar y enfocarse en su objetivo. Siguió adelante pese a las adversidades. Tenía un carácter fuerte y una mentalidad resistente y resiliente además de poseer un gran control sobre su vida. Pensó en términos de yo puedo, yo quiero y yo soy porque se entrenó de manera continua aferrado a creer en sí mismo y aptitud positiva. Se vio venciendo, se vio triunfando. Además, las personas al estimularlo en plena carrera con gritos de euforia hacia él le inyectaron velocidad y mayor credibilidad en sí mismo dándole color y éxito a su vida y llevando en alto el nombre de su país. Finalmente, cuando vemos historias como estas, me parece irónico cuando escucho a las personas decir ante las adversidades de la vida es que no se puede y es que hay que pensar quien quiere puede o no, Mateo Flores, sigamos su legado. Este es un ejemplo donde se conjugaron el efecto Pygmalion en positivo y el poder de la expectativa positiva de los gritos eufóricos del público y el efecto Galatea que no es más que el poder de la expectativa positiva que tenía Mateo hacia sí mismo. ¡Gracias!